Y vamos con el tema informativo, mire, ya le decía, la semana pasada en este espacio informativo le dimos a conocer que la diócesis de León contrataba, o más bien ya contaba, ya contaba con 15 nuevos presbíteros, nuevos sacerdotes que fueron ordenados durante la semana pasada, y de estos, tres de ellos fueron enviados precisamente aquí al municipio de Silao. Hoy les comento que el arzobispo metropolitano de León, Alfonso Cortés Contreras, pues realizó dos nuevos nombramientos de sacerdotes para atender a la feligresía de Silao y también a las personas que vienen de otras entidades. Y es que se trata de Noel Guillermo Figueroa Hernández, quien estará oficiando en el Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz o Cristo Rey de la Montaña. Por eso le decía que también vienen pues para atender a gente que viene de otras entidades del país, de otros estados. Y también otro que ha sido nombrado es Gabriel González Sánchez, quien apoyará los trabajos de evangelización en la parroquia de Santiago Apóstol. Con este tipo de nombramiento se prevé reforzar las actividades en estos centros religiosos de la ciudad, donde se concentra un número importante de fieles católicos. Ya se lo decía, recordamos que los nuevos diáconos designados al municipio de Silao fueron Héctor Alexis Rocha Estrada para el Templo del Perdón y Luis Guillermo Salazar Servín a la parroquia de San Judas Tadeo, esto allá en La Joyita.